Sembarakamil Har sısı paka, se Oiko ponye min, dejela pe tea Amos aharami Apaguepuan, enyapu saca Dereko jamil, anevio pe na Dende koe hari se quebran, ta'zara Ella como esta me seca en va a poder No se lo me invisa hasta ser esa fe Ay, momura, muy grande, no es falle Es un cande, se ve, a mano, muy grande Y los aportes, la humilde Música Ella como esta me seca en va a poder No se lo me invisa hasta ser esa fe Ay, momura, muy grande, no es falle Es un cande, se ve, a mano, muy grande Y los aportes, la humilde Música 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 Música